Compañeros y compañeras, debemos de mantenernos unidos, organizados, movilizados, en vanguardia, en resistencia, para que en Honduras no vuelvan más los golpes de Estado, ni narcodictadores, ni saqueos. A pesar de mi inmensa tolerancia de aguantar insultos inmerecidos en contra de mi condición, de mujer, líder y presidenta de la República, me veo obligada a denunciar ante el mundo la conspiración que organizan las mafias y las élites del crimen organizado con la estructura del narcotráfico para derrocar mi gobierno.